¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y qué pasó con la textura que prometiste o no? No prometí más bien, la textura ya no va a estar en la serie, ¿por qué? Pues porque me da mucho lag, en serio me da mucho mucho lag y pues eso no me gustaba y pues nada, players, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. ¡Ah! Se me olvidó decirles, bueno, y ustedes estarán diciendo, no, pero ¿qué pedo con esto? ¿Ya terminaste la casa? Y pues sí, players, ya la terminé, pero es que yo estaba grabando, no solo me pasó con esto, yo estaba grabando y no se grabó el audio, solamente se grabó la pura imagen. Si ustedes quieren ver, ahí tengo el video todavía, por si ustedes lo quisieran ver, que no me creerían, ahí tengo el video, nomás que no tengo audio, si ustedes lo quisieran ver, pues pídanmelo para que vean que no lo hice con el Tumaniarium. Y por cierto, ahí también tengo la piedra, acá en el baúl tengo la piedra, a ver, a ver, aquí tengo la piedra, toda la piedra de Iron que me encontré, y pues no fue mucho Iron, también tengo la piedra, tengo todos los videos que les gusta, toda la cara. Aquí alrededor, y pues esperemos que no vuelva a pasar, y esta ahí me pasó la otra serie, que es la de, eh, sobre el planeta hardcore. Pero pues nada, players, vamos a seguir con la serie, perdón por eso, en serio, este, pero pues nada, eh, lo que quisiera hacer hoy es, este, pues, enseñarles, o empezar a hacer algunos, bueno, primero vamos a, a, a poner el Iron Paco. No sé qué es lo que tiene, este, les quisiera enseñar algunos mods, no sé por qué me encuentro, a ver, ok, mmm, les quisiera enseñar los, 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 o invocar al, al, al primer mod, o, sí, 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 bueno, sí, invocar, bueno, los logros que hemos tenido hasta ahorita, es el de, a ver, es que, mmm, haciendo el inventario, ya tengo, ya hice el, ya haciendo el inventario, consiguiendo, consiguiendo madera, bueno, esto ya lo tenía, ya lo tenía, no sé por qué, se me, se devuelve todo a, ah, es que lo deshidralé otra vez, ok, pero pues nada, eso lo diremos consiguiendo, mientras tanto, vamos a poner un, un, este, tengo el, el Wine Points más, este, más viejo, vamos a ponerle el nombre de, Casa Casa normal No, si de bioma normal De bioma normal De bioma normal De bioma normal Le damos ok Y Vamos acá Y que más quisiera hacer Pues quisiera Déjame ver que tengo por acá A ver, tengo carne de esa Que me dan los mods, la carne cruda Que me dan los mods Más bien, la carne de zombie No, no recuerdo bien como se llama en serio Pero, ah, quisiera también Hacer algunas pociones Pero ocuparía más cosas Ocuparía más cararañas Más bien, ya sé lo que voy a hacer Voy a esperar a que se haga de noche Y cuando se haga De noche voy a salir A romper colitos Para conseguir lo que quieras ¿No? Y pues, este Pues nada Les voy a enseñar todo lo que también Bueno, aquí están Aquí abajo de esta piedra Está todo lo que cabe Acá abajo de esta piedra También está todo lo que cabe Este Cuidado con esto Ok Hacemos un chiquito esto Para que no sea Tan mejor gusto Y por acá Este Por acá Puse Lo que les decía Que le hace como una Tico Calidad de emergencia Y como que la decoré Por acá Y por acá El techo Que solamente la voy a hacer De un piso Porque Recuerden que Que Voy a hacer una casa En cada bioma Lo quita la casa Del bioma Normal Y después Estarán las otras En el bioma De nieve Y así Sucesivamente En cada bioma Ok Y pues nada Espero no aburrirlos Bueno Espero no Espero ponerle buena edición Y pues Nada A ver Vamos a Esperar la noche Pero Mientras vamos a matar Unas rayas Para rocarnos Y Agarrar nieve Y A ver Todo Quisiera poner Más bien Me voy a poner En tercera persona Y Quitar El Control Y Por acá Así Así Para matar Más fácilmente Pero yo no En serio No tengo La La Ok Voy a matar Ese creeper A ver Si me da No creo que me da Nada Pero escuché Hace rato Una Araña Cerca de mi Casa Es más Vamos a explorar Vamos a explorar Explorar No llevo comida A ver Si no me matan Yo siento que sí Pero bueno Esperamos Matar A extraña Aca Es más fácil Matar Así Ya me di cuenta No nos dio nada No No nos dio nada No nos dio nada Ok Quitamos Estos Vamos a ver Pequeño Mata Quitamos Estas Vean Y pues nada Ya saben Vamos a esperar Hasta que esté la noche Y tal vez algún corte No sé No Aquí lo voy a dejar Este no creo que tal A ver Así Este Para conseguir Así Cosas Mientras Y pues nada A ver No hay nada Por aca No hay peligro Tampoco Si tiene peligro Hay un salón Por aca Pero no tengo No tengo No tengo No sé No sé No sé No sé ¿Zanahoria? No tengo zanahoria Y justo cuando Cuando No tengo zanahoria Se me Se me aparecen Los cerdoños Y cuando no tengo zanahoria Ah no Y cuando si tengo zanahoria Zanahoria Nunca encuentro Un pinche cerdoño Es más fácil Yo les recomiendo Hacer esto Así como yo Lo estoy haciendo Matar así A los mobs Porque es más fácil Es más fácil Uy cuidado Cuidado Por allá No hay nada Pura nieve Por aca Un cerdoño Por allá Y quiero Encontrar una araña O un enderman Para matarlo A la muy suerte O un lobo Para Ah no Pero es que Aquí Aquí Quiero un lobo Lo voy a Es más Bien No lo voy a llevar Genial Es un cachorrito Genial Es un cachorrito Oye lobito 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 Oye lobito Lobito tenemos suficiente comida Para toda la noche Oye Bueno quería hacer eso Para Tener más cosas O sea Más objetos Más Este Más Instrumentos Para matar y asi para ir descubriendo los motos como por ejemplo con esta araña espero que me de un apodio creo que la araña no da nada da lo mismo si dan pura pura cosa mierda ok muere tu piso de medio carne y esto no lo acostumbro mucho de medio carne no se por que no me estoy por aca si encontramos un nenderman para matarlo y asi tener un ojo de nenderman oh reata me tuvo que aparecer oh reata oh reata oh reata no me parezca pinche ok 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 esta araña me va a cagar esta araña me va a cagar esta araña me va a cagar oh reata abrete 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 genial pero se va a meter ah reata si se metio ah no me di por una flecha ok lo bueno que parece que el techo oh pero muy tarde a ver lo voy a dejar que me mate para que lo voy a dejar que me mate esta listo listo bajamos bajamos por aca 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 osea que pedo ahi lo estoy matando con las bolas ahi te van mis bolas que pedo con eso aqui te dan mi brazo que vamos a recoger todas las cosas que si son necesarias y a ver comemos un poco porque esta esta ok comemos para tenernos de vida y y a ver ok ok ya lo cierro y guardamos deberia de hacer una una espada de piernas si una vez me la voy a hacer esto por aca esto por aca esto por aca esto lo dejamos lo de esto y esto tambien si no manex no no lo tenia mas bien no lo tengo vamos a tratarlo me haria apenas me sale el ogro si ok tenemos el palito y vamos a echar todo lo demás y me me voy a llevar comida para bien porque no me va a hacer falta no me voy a llevar comida no me voy a llevar comida la voy a dejar abierta si en este caso tomo otra es mejor si se me hace una vez es mejor si se me hace una vez asi pero en serio me gustaría encontrar una enterman para podermelo chingar para podermelo chingar pero no lo encuentro ninguno no entiendo hermano ahora que quiero uno es enserio asi asi es todo cuando osea si se dan cuenta este asi asi pasa pero ahorita no quiero este creeper y me explota en la puta cara a ver no se manden no se manden o duele que me voy a ir a matar el creeper con las cosas osea no no duele que te maten osea porque tu no eres el cuadra verdad pero osea duele mal las cosas ria ta a dios a la vin yu a la vin yu a la vin yu me van a matar duele mal las cosas que te las quiten osea que se pierda hasta veces que se pierdan por ejemplo algo que te haya costado mas ching y que luego llegue otro pinche o hay otro pinche de mar y que el perro malapaca haga que osea te pierdes entre todos y ya ni sepas donde quedaron tus cosas y no aparece daño este perro malapaca descanse y que uno lo queda de nosotros agarramos este y vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer menor ¿en serio? se llaman menor osea a quien ha ido rapido a quien ha ido rapido por que el perro De pedo contigo, de contigo Por ello, Creeper Así como que está Está buscando a alguien para chingárselo Por ahí hay otro O sea, son como los guardias de la nena Porque ahí están los dos paradotes Miren Ok Y yo no sigo sin encontrar un A un Enderman A ver, déjenme Pongo esto más por acá Y, 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 y Aquí me da a la vida Y esta por aquí Y me va a matar Como también A la Binjus Vienen de una manada De zombies Hasta allá parece Hasta allá parece No, como se llama la serie De... A ver, a ver, a ver Esta que se llama Los... Como de los muertos vivientes Pero se llamaban, era en inglés Era de zombies Pero no recuerdo cómo se llamaba Se llamaba Dead Los muertos vivientes Pero era en inglés No recuerdo su nombre Esta pinche araña no me puede dar Y ya me dio La muy idiota no me puede dar Pero porque estoy Porque estoy Ok, ya Y por aquí había un Como de un We Ahí hay un zombie Y solamente voy a matar El zombie Y hasta aquí voy a dejar El episodio Para que no se les haga Tan aburrido A ver Y ya Yo creo para el próximo episodio Vamos a invocar A nuestro compañero A nuestro Al mod de The company El mod A este juego Lo vamos a invocar Que para que ¡Ay, güey! La mayoría de los creepers Que no encuentran Exploten Y explotan Tanto que no caro Oh, what the fuck Y... Pues... Nada, please Creo que esto ha sido todo Espero que les haya gustado Cuidado Y pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado Denle like Comenten Compartan Suscribanse Y pues... Este... Que más, que más Pues esto ha sido todo Gracias por ver el video Si no te olviden Me van a comentar Compartan sus suscríbete Y pues... Adiós Players Bye, bye Bye ¡Suscríbete al canal!